Más de 8 millones de dosis de sarampión rubiola, seguidas de un millón y medio de sarampión rubiola parotiditis, la triple viral, en 2021. En 2022, casi dos millones de la vacuna exavalente. Estas, insisto, son de recuperación adicionales a las que se van poniendo en el día con día con los niños que llegan a la edad. Y finalmente, BPH, el programa, como lo anunciamos aquí, inició el 3 de noviembre del año pasado y continuará hasta que se complete la meta de 2.2 millones de dosis, millones de personas vacunadas contra el BPH.